Padre de Octavio Caña hace su propia investigación y da con los culpables. El padre del actor que falleció en octubre del año pasado no ha descansado por dejar en claro el motivo del deceso de su hijo, pues desde que recibió la trágica llamada no ha parado de pensar que la escena del crimen no es como se la contaron. A casi un año de lamentable suceso, finalmente el señor Octavio Pérez puede declarar que tiene pruebas suficientes para señalar a un culpable. La familia de Benito, personaje del popular programa de televisión Vecinos, han realizado por su propia cuenta un peritaje y abierto de carpetas de investigación que ha durado desde entonces para exigir justicia. Mediante una entrevista, se declaró que las últimas actualizaciones de los peritajes han avanzado de forma eficaz para la familia, pues se dice que se podría asegurar quién es el responsable de haberle quitado la vida al joven. De hecho ya acabé los últimos peritajes. Tengo peritos muy buenos. Abogados tengo los mejores. El fiscal se ha portado muy bien. Tenemos ya casi nueve inculpados. También declaró tener nueve inculpados que muy seguramente meterá a la cárcel después de presentar las pruebas. ¿Usted sabe quién disparó a su hijo Octavio Caña? Por supuesto. Claro. Nada más que no lo puedo decir exactamente. Pero fue uno de los nueve policías. Fue con el misil, con la metralleta que lo matan. Esto es la prueba segura. Tengo ocho carpetas de investigación. Tal parece que la familia no le ha pasado nada bien desde que despiertan y no escuchan la voz de su hijo en casa. He peleado conmigo mismo. He enfrentado tantas cosas. Yo dije que iba a llegar hasta el último. Hasta las últimas consecuencias. Caiga quien caiga. No tengo miedo. Es muy difícil levantarte y no escuchar la voz de tu hijo. No me voy a morir hasta ver a esa gente tras las rejas. La familia sigue unida. Siempre recordando a Octavio. Quien les llevaba alegría a su hogar. Imagina de nueve meses de esta tragedia. De estira y afloje. Fiscalías y abogados. Pero poco a poco vamos por buen camino. Enterrar a un hijo es lo más difícil del mundo. Pues sin descanso, han buscado darle fin a esta incertidumbre y finalmente darle la justicia que merece. Le quité el cuerpo de mi hijo a las cuatro y media, cinco de la mañana. Y en ese lapso no pueden hacer una investigación. No pueden hacer un peritaje. Están mal. Ahí se las apliqué. Qué p*** son. Cómo la ven. Que odia. Que vengo a haber hecho mal el cuerpo. No lo voy a permitir. Tuvieron su oportunidad. Y la p***. Ahora va la mía. Quiero. Si hubiera sido algo grave, ¿verdad? No me lo entregan. Fue asesinato. El c***. Se lo quité. Y aquí voy a hacer las cosas yo a mi manera, no a la suya.